Salieron los participantes en el clásico natalicio del Libertador en 2000 metros de la temporada oficial del 2014 Botalón por tercera línea busca la carrera en el segundo corre a Legato tercero queda, estuvo un poco comprometido el caballo Super Juancho pero ya va al segundo lugar King Alex se acomoda en el cuarto Tío Fadel está corriendo en el quinto lugar a unos 14 cuerpos de la punta 23, tres quintos los primeros 400 metros Botalón dominando el clásico natalicio del Libertador temporada oficial del 2014 buscan la primera curva la curva de Santa Inés con Botalón adelante y a Legato en el segundo en el tercero Super Juancho King Alex se mueve por la parte exterior va pasando al tercero, cuarto queda Super Juancho y Tío Fadel sigue en el último lugar van a la recta de enfrente 49, tres en 800 metros con Botalón adelante sin embargo el caballo a Legato busca darle pelea por fuera en el tercero Kinalek y ahora mueven al caballo Super Juancho por la parte interior pasa al tercer lugar Kinalek corre cerca, cuarto dándole pelea a Super Juancho luego Tío Fadel comienza a progresar cuando están en plena recta de enfrente con Botalón dominando a Legato se lanza Super Juancho por la parte exterior a tratar de buscar a los punteros y también el caballo King Alex está en la pelea corriendo cuarto Tío Fadel sigue en el último lugar Botalón dominando en 1.15.3 los 1.200 metros a Legato por fuera se va contra Botalón y por dentro el caballo Super Juancho viene aprovechando la pelea ahora busca fuera a Legato por fuera y Botalón luchando en el clásico cuando entran ya en la recta final la milla en 1.4.1.5 en plena recta final Super Juancho se lanza por fuera definitivamente el gran campeón valenciano y se viene a ponerle punto final al clásico natalicio del Libertador del 2014 Legato en el segundo Botalón en el tercero Tío Fadel cuarto ganó Super Juancho en el segundo Legato tercero Botalón llega Tío Fadel cerca y en el último